Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mundo Artistas. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este cuello bebé y lo mejor de todo es que incluye los patrones. Solamente deben seguirme a mi Instagram y dejar un mensaje de yo lo quiero. Para empezar, acá tenemos el molde. El molde lo tenemos que cortar al doblez. Pueden hacerlo doble faz para que se vea por dos diseños diferentes o pueden hacerlo de un mismo tono. Para empezar, necesito una tira de aproximadamente 2.5 metros y otras dos tiritas que medirán unos 40 centímetros para las cuerditas que nos amarrarán el cuello. Necesitamos la parte visible, que en mi caso será esta tela de cuadritos y como no tengo más de esta, utilizaré esta vino tinto para la parte interna y me quedan dos cuellos, o sea, dos diseños. Yo las he cortado por dos porque no me alcancé la tela, entonces estoy aprovechando retazos. Ustedes pueden aprovechar todos los retazos que tengan por ahí y hacer algo para vender como emprendimiento. Acá ya los he unido. Los estoy planchando y plancharé la tira larga de 2.5 para pasar a fruncirla. Acá tengo las dos cuerditas, las cuales coseré frente con frente en costura recta con mi máquina familiar. Por cierto, les recomiendo esta máquina Sinher Heavy Duty, que es una excelente máquina. Y hay bastantes tutoriales en mi canal para aprender a manejarla. Acá estoy cosiendo en costura recta. Estoy cortando los excedentes de tela para que me quede más fácil voltearlo. No cortarlos muy al borde, porque cuando hacemos esto se nos rompe la tira, entonces hay que tener sumo cuidado. Pasaré a voltear estas tiritas y en la puntita generalmente hago un nudito como para que quede decorativo. Una vez volteadas estas tiras, paso a la tira larga de 2.5 metros y ya la tenemos planchada. Entonces la vamos a fruncir. La podemos fruncir y coser de una vez con este pie, que ya hay una explicación de cómo se usa en el canal. Por acá arribita les dejo su uso. O podemos hacerlo de la otra forma, en costura recta y luego jalamos el hilito para poder fruncirlo. Cuando ya tengamos fruncida esta tira, lo que vamos a hacer es colocarla en toda esta parte redondeada del cuello hacia adentro. Como ustedes están viendo, la he fijado con mucho alfiler para que no se me mueva y estas tiritas las tenemos que colocar. Pasamos a coser alrededor de todo el lado. Lo pueden hacer ustedes de una vez con el forro, pero yo lo voy a hacer primero por esta parte para que no haya ningún movimiento, me vaya a quedar una parte uniforme o una parte más larga que la otra del fruncido. Entonces acá estoy cosiendo en costura recta. Y ahora sí coloco el frente con frente de la otra parte de la tela, que será la que nos va a quedar el otro diseño y cosemos nuevamente en costura recta. Gracias. 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 Cortamos cualquier excedente de tela que haya, como las esquinas y así, y luego pasamos a coser la parte que irá en nuestro cuello. Cosemos aproximadamente hasta la mitad, paramos ahí, rematando para que no se nos abra, luego cortamos esos trocitos de hilo y dejamos unos 3 a 4 centímetros de más para poder voltear el cuello y luego empezamos otra vez rematando y cerramos hasta la punta. Luego pasamos a hacer unos piquetes en toda esta parte redondeada para poder voltear súper bien el cuello, ya que generalmente estas partes curvas no dejan moldear si no hacemos estos piquetes. por el pedacito que hemos dejado abierto vamos a voltear el cuello esto con el fin de que nos quede forrado esta partecita del fruncido lo volteamos completamente y pasamos a planchar, a planchar súper bien. Aquí ya nos quedan las tiritas para amarrar el cuello y esta parte de acá la planchamos y ese huequito que ustedes están viendo ahí lo podemos coser con una costurita recta o yo usaré este pellón doble faz para simplemente plancharlo a calor y él mismo se cierra como un pegante de tela con tela, ¿sí? Súper importante, en las puntas del cuello se tienen que ir desvaneciendo no se pueden quedar rectas o si no nos va a quedar ahí feí. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado es un video súper rápido, sencillo para unos accesorios bonitos para nuestros buzos básicos les puede servir de emprendimiento no olviden comentar, compartir y por supuesto suscribirse recuerden que en el botoncito de abajo pueden unirse a mi canal con una pequeña cuota monetaria mensual y podrán obtener patrones premium nos vemos en la próxima, bye!